Te ligás un humorista de El Comino, es importado. Nació en Estados Unidos de padres cordobeses, pero no tiene tonada, no mide dos metros y no juega bien al básquet. Pero sí nos hace reír, así que denle un fuerte aplauso para la bienvenida al primer humorista de Hora de Reír, el señor Daniel Bria. Muy buenas noches, muy buenas noches gente. Muchas gracias por venir. No veía la hora de volver a este bello programa, no veía la hora, no veía la hora de salir de atrás. Ahora soy muy ansioso, muy ansioso, según los ansiosos acá entenderán. Es como que el mundo juega en contra, todo el mundo va lento, todo va lento para cagarnos la vida. A mí me pasa, llevo a un edificio para molestarnos la vida, perdón, televisión. Viste, llegás a un edificio, tocas el botón de ascensor, no viene. Tocás de vuelta, no viene, tocas de vuelta, tocas, 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 tocas. Yo sé que no, ni más rápido, pero quiero que sienta mi enojo el chabón. Ser ansioso te juega en contra en todas partes, te juega en contra en el sexo. Yo ya me estoy poniendo el forro y digo, es la primera vez que me pasa, por la duda. Yo cuento ponerme el forro como juego previo. Yo ya guardo los forros con los puchos. Te juega todo en contra, te juega en contra ser ansioso en una entrevista de laburo. Yo entro en una entrevista de laburo, veo que me está yendo más o menos bien. Yo ya pido aumento, pido vacaciones, uno pido al escritorio, me echo una siesta. Claramente voy a muchas entrevistas de laburo. Y no es tan buena, ¿no? Las entrevistas de laburo son como un momento de mierda. Viste, vos estás ahí más o menos 40 minutos mintiendo, 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 ¿no? Con una chica de Recursos Humanos. Porque suelen ser mujeres, no sé si les gusta escuchar o... Viste, uno está ahí mintiendo tratándonos de pisar el palito porque te viene con estas preguntas raras. Tipo, a ver, decime, ¿cuál es tu mayor defecto? Ninguno, boluda. No me vas a contratar si te digo. No, no, la verdad me encanta robarme útiles de oficina, dormir siesta en el baño y levantar las patas arriba del escritorio. Y cuando no me ve nadie me pongo en el Facebook. No, o sea, es como que uno está ahí en la entrevista de laburo, ¿no? Estás ahí mintiendo con la chica de Recursos Humanos y pasan, no sé, 40 minutos de mentira, mentira, mentira. Llega el momento, ¿y qué te dice la mina de Recursos Humanos? Bueno, bien, yo te aviso, por sí o por no. Y no te avisan. Y no te avisan. Y te da ganas de vengarte de alguna manera, te querés vengar de alguna manera. Yo decís, ¿sabes qué? Voy a ir a un boliche, me voy a poner a bailar, me voy a poner a encararme a todas las minas que vea. Hola, ¿qué tal? Venís siempre a ver acá. ¿De qué signo sos? Ah, Recursos Humanos, toma un tequila, toma un tequila, toma un tequila. Es la única manera de llevarme una mina a mi casa que no se dé cuenta de ser un pelotudo. Y me la llevo a mi casa la mina, ¿no? Y cuando la mina está ahí arrodillada, haciendo lo suyo, yo decirle, bueno, bien, yo te aviso, por sí o por no. Que aprenda lo que es que no te avisen. Ah, televisión, televisión. Bueno, viniendo para acá, viniendo para acá, pasé por la puerta de un telo. Y son lugares bastante raros los telos. ¿Viste que? Sí, pasé por la puerta, no, tres. Vos entras al telo y hay un espejo, supuestamente hay una persona a través de ese espejo, pero uno nunca la ve. Uno negocia con un espejo y ahí está toda la lista de precios, ¿no? Habitación 500 pesos, 900 pesos, 1500, 3500, todo lo que media. Y vos mirás la lista de precios, mirás a tu mina, mirás la lista de precios, mirás a tu mina. Si no, 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 tomás 50 pesos en el baño con 5 minutitos, me arreglo. Y uno entra, uno entra al telo y es como que al telo no le pusieron toda la onda del mundo en construirlo. No es que los chabones que hicieron las pirámides egipcias lo construyeron. Las paredes son de papel, se escucha todo. Vos se te haces, ¡ah, ah, 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 ah! La están poniendo un sound surround 5.1. Te vuelan por todas partes. Yo en tres meses un test de embarazo por las dudas. Vos estás en la habitación y escuchás todos los gritos. ¡Ah, ah! Es que pasa calado. Se la está poniendo Maxidiora, la están descuartizando. No sé si le pedirle un consejo o llamar a un patrullero. Y aparte, o sea, chicas, no griten tanto, no griten tanto. Es un grito de terror. ¡Ah, ah! El día que les pase algo, nadie les va a creer. Esto es como Pedrito y el lobo. Tipo, ¡ah, incendio! ¡Ah, Marta! Siempre está picarona a vos. Viste, es raro, ¿no? Uno entra, uno entra a la habitación y es como que te dan en la puerta esa bolsita, no te dan una bolsita, con una cajita de shampoo, ¿viste? Y tenés ese shampoo en sachet, ¿no? No puedo decir la marca. Todos conocen, todos si fuera un telo fueron ese. Y ese shampoocito en sachet es como que nada te delata más que venís al telo que el olor a ese shampoo, ¿no? Es como que viene en una sola fragancia. Infidelidad. Vos llegás a tu casa, tranqui. Tranque, tu casa es gorda, vengo a jugar al fútbol. ¡Infiel! Eso, vení con el forro puesto, más o menos lo mismo. No puedo aparte de tener estos turnos por cuatro horas. ¡Cuatro horas! Yo no soy actor porno. Yo estoy cinco minutos jugando con las luces, subiendo y bajando de volumen. ¿Qué carajo hago con las otras tres horas, 52 minutos que me sobran? No sé, con la bolsita que me das ponemos un mazo de cartas, un buraco. Dejame subalquilarse a las otras familias que estaban por ahí pidiendo para entrar. Pero bueno, bueno, chicas, les quiero decir algo. Vivo con mamá. Sí, ahí ya las tres que me empezaron a seguir en Instagram ya me bloquearon recién. No, porque como que no está bueno vivir. Como que no le podés decir a una mina que vivís con tu vieja, ¿no? Le decís que vivís con tu vieja y ¡frum! Se le cierra la cotorra, ¿viste? Es como que es una cachufleta blindada. Ni el cerrajero de Nisman te abre eso. ¿Viste? Porque no hay más... Es que como decirle a una mina que vivís con tu mamá te anula como hombre. Te anula. Es lo mismo que agarrar y decirle, hola, ¿qué tal? Tengo pito corto, mal aliento. Acabo en cinco minutos y esta salida la pagamos a medias. Te llevaste a ponerla marzo de 2037. Es complicado, es complicado. Y a dónde recae. Uno termina cayendo en las redes sociales. Me terminé bajando el Tinder. Me bajé el Tinder. Tinder, por si alguno acá no sabe lo que es Tinder, es como una aplicación para el teléfono. Una especie de solos y solas. A mí me parecen fotos de minas. Yo voy poniendo me gusta, no me gusta. En mi caso me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A ver si alguna pica, ¿no? Y en caso de que haya coincidencia, se encuentran y tienen sexo. No, básicamente es un supermercado del sexo. No, es un supermercado chino. No, porque encontrás para comer, pero medio vencido. Como que hay alguno que la pagaron a la ladera a la noche. No, porque es que mentimos mucho con las fotos que subimos. Mentimos mucho. Los hombres somos los peores. Estamos todos trabando, tratando de convertir a ese mondongo en un abdominal. En cuero, con anteojos de sol, gorra, apoyados en un auto que no es nuestro. Y la mina, la mina, todas fotos de acá. Las fotos de acá, cara y teta, cara y teta, cara y teta. Es como un nuevo especímen, no es humano eso. No tiene cuerpo, no tiene mano. Cara y teta. Y sacando trompetita, les quedó trabado. Como si ponía taqui, les quedó la cara. Viste, es que le ponemos tanto filtro a las fotos que subimos, que ya Tinder parece macacadorcha, ¿no? La comida rápida, conoces. Viste, es como que vos ves la foto y te encanta, te la querés comer ya. Ahora la tenés enfrente y te la comés de onda, ¿no? Porque ya estás ahí, pagaste y está caliente. Gente, muy buenas noches. Muchas gracias, adiós. Chao, gracias.